Gracias por la La cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí. Me has lavado, oh Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios. El amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Amén. Amén. Seated on the throne, we crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. En su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios. El Amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. 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 Amén. Amén. Gracias.